¡Vaya banda! Y así se goza, en Queens, Nueva York, el inconfundible Chato Calmes, y los inconfundibles de Nueva York, ¡qué sabor! Y así se goza, en Queens, Nueva York, el inconfundible Chato Calmes, y los inconfundibles de Nueva York, ¡qué sabor! Y así se goza, en Queens, Nueva York... Música... Y por siempre vivirás en nuestros corazones, has dejado una huella imborrable en nuestras vidas, solo queda darte el último adiós... ¡Ay, ay, ay, ay! Los Piratas Y este es un éxito más, de mis carnalitos publicidades de Stua, y la organización inconfundible de Nueva York, ¡qué sabor! Música... 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 Música...